En el marco del congreso Medellín Health City hay muchos temas interesantes, entre ellos la inteligencia artificial en odontología y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Ángela María Sierra, doctora bienvenida a tu salud guía. Gracias por la invitación. Bueno doctora cuéntenos un poquito acerca de su ponencia que fue tan interesante y tan enfocada en el tema de los alineadores. Bueno no, lo que pasa es que digamos que pues con el auge de la llegada de la inteligencia artificial los pacientes ya tienen mucha información y muchas veces llegan pidiendo alineadores, entonces quisimos explicarles un poquito como que la inteligencia artificial con los alineadores se puede lograr pero que no se puede hacer en cualquier parte que debe hacerse con personal idóneo que sea capaz de llevar desde el principio hasta el final el diagnóstico y un tratamiento adecuado. Así es doctora, es realmente importante que los pacientes comprendan que siempre debe haber un profesional al frente de estos tratamientos porque no es tan simple como que sencillamente hago la simulación en un software y entrego unas placas, no es así. Hay que hacer un control adecuado, usted es la experta en el tema, cuéntenos cómo funciona. Lo que pasa es que para poder hacer ortodoncia con alineadores yo le digo inclusive a mis estudiantes que es más difícil que hacerla con ortodoncia pues o con braques normales porque hay que planear el caso desde el principio cómo va a quedar el final. Entonces eso no lo puede hacer una persona que no sepa de ortodoncia, de biología, de cómo están las raíces, de cómo está el hueso, cómo es el crecimiento, hacia dónde va el crecimiento, cuántos años tiene el paciente, qué le puede hacer. Entonces no es simplemente ponerse unas placas o hacer unas placas, es guiar un tratamiento con alineadores que es como guiar un tratamiento con ortodoncia pero esta vez va a ser con unas placas que van a ser más cómodas para el paciente porque se las va a poder quitar y poner para hacerse su higiene pero que son igual de peligrosas y no se controlan que unos braques. Y donde realmente tiene que haber un compromiso muy importante de parte del paciente para que realmente el tratamiento sea eficiente. Es que si no, a ver, la indicación es que las placas deben usarse 22 horas al día, o sea, solo se las deben quitar para comer. Entonces si el paciente no se adhiere bien al tratamiento, pues el tratamiento con alineadores no funciona. Igual que cuando tiene braques, si el paciente no se pone los elásticos, el tratamiento no funciona. Pero aquí con los alineadores hay que tener mayor cooperación de los pacientes que en cualquier otro tratamiento. Bueno, hablemos un poquito más acerca de esas preguntas que probablemente se hace un paciente, una persona, al momento de hacer esa elección, un paciente de cualquier edad o qué condiciones realmente debe considerarse para que pueda ser apto a una ortodoncia con alineadores. Realmente en este momento, como ha evolucionado la tecnología, ya todos los pacientes se pueden hacer tratamiento con alineadores. Digamos desde que ya hay inclusive tratamientos en etapas tempranas sin que se les hayan caído todos los dientes de residuos, sino que tengan como una dentición mixta. Ahí podemos empezar a hacer tratamiento con alineadores y podemos hacer tratamientos con alineadores sin límite de edad, mientras haya salud dental y periodontal. Bueno, y volviendo nuevamente al tema de la ponencia, a la tecnología. Actualmente entonces, qué tecnología tenemos respecto a software, qué facilitan obviamente como todo este tema de poder hacer un diseño en el computador, cómo es y mostrémosle o contémosle a los pacientes realmente cómo funciona y cómo es el paso a paso del tratamiento. Lo que pasa es que mira, antes pues tomar una impresión era una cosa muy maluca porque le ponían a uno esa masilla dentro de la boca, muchas personas les daban nauseas, ya no tenemos eso, ya tenemos escáneres digitales que quitan los dientes y la mordida del paciente, entonces primero ya no vamos a tener esa molestia. Son mucho más precisos, entonces eso que se escanea, se monta un computador y ya sea que vayamos a hacer ortodoncia o prótesis o alguna ontología digital o ontología pediátrica, eso se programa en unos sistemas de software ya diseñados y hacemos que el tratamiento sea más rápido para el paciente, más estético para el paciente, más preciso en lo que necesitamos. Doctora, hay una pregunta que me parece fundamental y es el tema de los costos. Los pacientes habitualmente se preocupan mucho por esto y sabemos que obviamente esta ortodoncia tiene un costo más elevado, pero por obvias razones, ¿cierto? Sí, obviamente todo lo que sea más estético tiene pues mayor valor, pero digamos que por el costo-beneficio, si uno quiere algo más estético que le dé más facilidad para hacerse la higiene, porque pues para nadie es un secreto que tener brackets incomoda, raspa, pues puede generar laceraciones, la comida se enreda, entonces es un poquito más difícil hacerse como la higiene, mientras que con los alineadores no tenemos ese problema, los quitamos, nos hacemos nuestra higiene y nos los volvemos a poner, entonces digamos que sí tiene algunas ventajas, pero una de las desventajas es que es un poco más costoso. Bueno, otra de las ventajas es la posibilidad de no tener el alambre convencional, la ortodoncia convencional. ¿Es posible tener entonces un mayor avance con los alineadores que con una ortodoncia convencional? Es otra de las preguntas que también hacen muy frecuente los pacientes. Pues a ver, los tratamientos con alineadores pueden ser un poquito más dinámicos, o sea, un poquito más rápidos, porque los alineadores se pueden cambiar entre 7 y 15 de días, entonces uno puede hacer un recambio más rápido y puede producir, digamos que movimientos más rápidos y resultados más rápidos. Bueno, otra preocupación de los pacientes con el tema de la ortodoncia invisible, o de hecho con una ortodoncia con brackets, es si hay que hacer de pronto algún tipo de desgastes. A ver, lo que pasa es que dentro de la simulación que uno hace, para que los dientes se puedan mover, los dientes tienen que tener como unos aditamentos que permiten que la placa empuje el diente y se produzca el movimiento. Esos aditamentos se llaman attachment, una paciente mía les dice arrocitos y son como unos arrocitos de los dientes que nosotros ponemos el día que ponemos la primera placa, pero son del mismo color del diente, se colocan en resina. Entonces, esos attachments se colocan el primer día y ya esos attachments permiten que se hagan los movimientos, porque hay ciertos movimientos que sin esos aditamentos no se producen. Bueno, muy bien. Ahora permítanos, doctora, comprender entonces cuál es ese paso, ese paso a paso real de una ortodoncia invisible. Bueno, no, el paciente debe llegar primero a una consulta y pues el ortodoncista lo debe revisar. Si se considera apto y el paciente quiere pues hacerse los alineadores, se le mandan dos radiografías, una cefálica, una panorámica, unas fotos intra y extrorales y un escaneo de sus dientes. Ya con esos elementos, el ortodoncista los monta a una plataforma donde hacemos como una prescripción de lo que nosotros necesitamos como ortodoncistas que los técnicos, que son los que van a mover los dientecitos allá en las empresas que hacen como esa parte de inteligencia artificial, los mueven y nos mandan como un video de simulación, pues como un video de cómo va a quedar el paso a paso, placa 1 en la placa 2 en la placa 3, porque cada 10, entre 7 y 15 días vamos a cambiar cada placa. Ese video nosotros lo revisamos con los pacientes y les explicamos pues cómo va a ser el tratamiento y cómo vamos a hacer el paso a paso. Ese video ya se aprueba y una vez se aprueba, la empresa construye la serie de placas que el paciente necesita. Normalmente no se hace en una sola etapa, sino que se hace en la primera etapa y una vez se termina esa primera etapa, se vuelve a rescanear el paciente y se pule lo que no se logró pulir en la primera etapa, para que ya quede perfecto y ya se pongan sus retenedores y ya quede con su ortodoncia lista. Bueno, hay preguntas más particulares, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Sencillamente no es una regla general, es muy particular de cada paciente. Es la pregunta que me hacen todos los días, ¿cuánto me voy a demorar y cuándo me quita los brackets? Son las dos preguntas que me hacen todos los días. Eso depende como de la complejidad del caso, pero normalmente un tratamiento con alineadores puede durar entre un año y un año y medio, más o menos. Bueno, doctora, gracias por abrirnos el panorama con este tema tan actual y de tanta consulta hoy en día. Bueno, en la descripción del video vamos a dejar todos los datos de la doctora Ángela por si desean contactar con ella. Pueden dejar sus preguntas, en lo posible vamos a estar también respondiendo sus preguntas y muchas gracias por estar conectados con tu salud guía. Vamos a dejar ahí todas las redes de la doctora para que la sigan y aprendamos un poco más de todo su saber. Doctora, gracias por estar en tu salud guía y aquí en Medellín Health City. Muchas gracias a ustedes por la invitación.